Micaela No le gusta que ella vaya a renunciar porque no ni muy gelata, pues ni modo de bailar No le digo Micaela, Micaela, a ver a Micaela que nos vamos para el mundo Eso sí que está resuave, que es resuave, que es resuave Oiga compa, toque una cumbia, para bailar con Micaela Oiga compa, toque una cumbia, porque es el ritmo que enamora Oiga compa, toque una cumbia, para bailar con Micaela Mica, Mica, Micaela, como te quiero mi Micaela Micaela, la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco, no la puedo soportar Ya quiero que me pase todo el día En la casa de una marca y que no vaya a cumbia No le gusta que ella vaya a cumbia No se pone muy celosa, pues ni modo de bailar Le digo Micaela, Micaela, de la vela Micaela Que nos va a pasar el fin Eso sí que está resuave, que resuave Eso sí que está resuave, que resuave Oiga compando que una cumbia Para bailar con Micaela Oiga compando que una cumbia Porque es el ritmo que elabora Oiga compando que una cumbia Para bailar con Micaela Oiga compando que una cumbia Micaela ¡Gracias!